¿Qué es lo que ha estado haciendo? En Guatemala.com Yo siempre menciono esto porque un proyecto no empieza, digamos, el día de la fundación de la empresa, sino que es del día que decidiste empezar a dedicarte a hacer tu negocio, ¿no? Entonces, les voy a compartir un poco de historia de cómo empezó todo esto y, bueno, cómo es Guatemala.com ahora y qué cosas han cambiado. Creo que hace como dos años y medio por ahí que estuve compartiendo con ustedes que he pasado con Guatemala.com. Yo estaba manejando diferentes proyectos en estos últimos años, entre ellos Noticias.com, Clasificados.com, Mundo.com, Star Media. Estuve en una empresa desarrolladora de sitios web que se llama XYZ Network y, pues, el más reciente, Guatemala.com. Bueno, ¿cómo empieza todo esto? Siempre me gusta comentar esto. Empezó aquí. Esta es prácticamente mi primera oficina, mi primera computadora. Esto era alrededor de más o menos cuando yo tenía unos 17 años. Yo ni siquiera tenía internet en la casa. Yo iba a algún café internet o iba a la oficina de mi primo y ahí descargaba tutoriales de internet, de programación, de cómo hacer páginas web, cómo empezar en este mundo de programación, ¿no? Entonces, aunque yo no tuve la oportunidad de ir a la universidad, intenté irlo, ir un tiempo, pero no tenía los recursos para poder pagar la universidad, siempre, pues, tenía esa motivación de aprender, ¿no? Y, este, mi abuela en su momento me dijo, ¿no? Que el dinero sirve para la educación fuera de la casa, pero dentro de la casa se educa con amor, valor y respeto. Y eso siempre me quedó marcado, ¿no? Porque que todo lo que yo fuera a hacer, todo lo que yo fuera a aprender, lo iba a hacer, este, basado en esos principios, ¿no? Y con esa motivación. Aunque tal vez no tuviera los recursos en esos momentos, pues, iba a buscar la forma de aprender siempre con esos valores, ¿no? Entonces, yo, pues, seguí aprendiendo. Esta es una foto que es muy importante para mí. Esto no fue hace 15 años, esto fue hace como 20 libras. Entonces, estaba mucho más delgado, me la pasaba los fines de semana aprendiendo, programando. Yo vivo solo con mis hermanos desde los 17 años, decidimos irnos de la casa. Y, entonces, ahí empezaba toda esta aventura para mí, para aventurarme en los negocios y en esa independencia, ¿no? A mí me encantaba la música. Y yo escribía, tenía un blog de música, escribía sobre diferentes artistas. En ese entonces, pues, no había tantos artistas latinos que tuvieran sus websites. Entonces, se posicionaba muy bien todos esos artículos, todo lo que yo escribía con unos amigos. Y esto, pues, con el tiempo me llevó a conocer a diferentes artistas, a trabajar con diferentes artistas, con Belanova, principalmente. Yo me iba de concierto, de gira con ellos, promocionándolos en ese entonces, ¿no? Aquí no existía un tema de social media como tal, lo hay ahora. Pero yo era como un social media manager para ellos, ¿no? Generaba contenido, generaba diferentes promociones para algún evento en los MTV, para conseguir votos, para que tuvieran que ganar algún premio. Y, pues, bueno, eso era como para mí un sueño hecho realidad, porque me encantaba la música y llegar a conocer tantos artistas fue súper divertido en ese entonces. Entonces, esa experiencia, pues, me llevó a tener, pues, una oportunidad con una empresa muy grande como lo era Star Media. Toda esa generación de contenido, toda esa optimización que hacíamos con los sitios web, pues, me llevó a tener esa empresa para manejar estos portales, ¿no? Tal vez se recordarán algunos de Latin Chat, Latin Mail, Rincón del Vago, todo esto era parte del network de Star Media, y lo manejamos por 3, 4 años. El proyecto funcionó bastante bien, y la empresa creció bastante. Llegamos a ser casi 100 personas trabajando en este proyecto. Yo creo que tenía ahí como 27, 28 años creo que tenía por ahí. Y era súper interesante, súper divertido manejar, pues, un equipo así, toda la gente enfocada con, con este, en general contenido de valor, entretener a la gente, hacer lo que les gustaba, ¿no? Entonces, eso nos llevó, y este era un trato que teníamos con una empresa, era como un outsourcing, y nos lleva, nos da la oportunidad de manejar otros sitios, ¿no? Porque nos dimos cuenta que si podemos hacer esto para una empresa, ¿por qué no podemos hacerlo para proyectos propios? Entonces, aquí es donde empezamos, clasificados.com, adquirimos este dominio, y empezamos a desarrollar esta empresa. Luego de esto, también obtuvimos el dominio de noticias.com, también lo desarrollamos. Con toda esta experiencia, pues, el proyecto funcionó súper bien, y al cabo de año y medio, logramos vender este, este proyecto, nos fue muy bien con esto. Y luego, también con mundo.com, llegamos a generar más de 400 millones de visitas en un año, ¿no? Entonces, toda esa experiencia, pues, se iba sumando, y el equipo, pues, cada vez iba aprendiendo mucho más sobre, sobre el tema de internet y contenidos. Y luego, pues, aparece guatemala.com, teníamos el dominio con mi socio, y teníamos esa idea de qué hacemos con este nombre, ¿no? Porque puedes hacer cualquier, pues, giro de negocio con un nombre como este, pero con el amor que le tenemos al país, con la experiencia que teníamos en generación de contenidos, y buscando un día, pues, algo de Guatemala en los motores de búsqueda, pues, los resultados que mirábamos ahí no, digamos que no eran, eran cosas que pasaban en el país, pero no era lo único que estaba pasando, ¿no? Entonces, había cosas muy buenas también pasando, pero nadie le estaba dando esa cobertura. Entonces, decidimos hacer una plataforma de contenidos que demostrara y nos diera ese orgullo por el país que tenemos. Todos somos orgullosos del país que tenemos, pero como que no encontrábamos las razones o los motivos, o no teníamos, o no nos lo recordaban todos los días, qué es, por qué es, queremos tanto este país, ¿no? Entonces, empezamos esta plataforma en el 2015, empezando a generar contenido sobre el país, ¿no? Desde cosas que hacer, eventos, guías, cosas positivas, deportistas, que están generando noticia en nuestro país, y que están compitiendo a nivel internacional, poniendo en alto el nombre de nuestro país. Entonces, con toda la expertise que teníamos con las diferentes empresas, pues, este equipo empieza a generar contenido día tras día, y, pues, ya ahorita, cinco años después de empezar, pues, el Guatemala.com ya llega a una audiencia súper fuerte de los medios más grandes del país, con un alcance súper interesante, y yo le llamo que es una plataforma, no solo un medio como tal, sino que hay una aplicación móvil, hay perfiles en redes sociales, Facebook, Instagram, hay un newsletter, está el sitio web, hay diferentes plataformas que están generando contenido en el formato para cada una de estas redes sociales o formatos como aplicación móvil, ¿no? Entonces, ha sido una aventura súper interesante. También cuando decidimos empezar Guatemala.com, pues, la otra empresa que tenía varias personas trabajando ahí, pues, reubicamos a las diferentes personas, y empezamos con un equipo súper pequeño. Me recuerdo que empezamos más o menos con unas cinco o seis personas, Guatemala.com, ahora Guatemala.com son más de 50 personas trabajando en diferentes áreas, ¿no? Desde la programación a la generación de contenidos, el equipo comercial y todo el equipo administrativo generando estos resultados, ¿no? Publicamos más de 900 piezas de contenido al mes en diferentes secciones, y eso también nos da una pauta de darnos cuenta de todo lo que está pasando de bueno y de positivo en el país, que en su momento no tenía ese lugar o esa plataforma. Entonces, súper interesante que cada vez la gente nos comparte mucho más el contenido, que nos comparten historias, y nosotros tenemos un equipo que está buscando contenido todos los días, pero la gente todos los días nos envía cosas nuevas que también nos sigue sorprendiendo hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, esto ha sido, digamos, lo que ha pasado con Guatemala.com los últimos cinco años, y, pues bueno, quería comentarles un poco de lo que ha estado pasando en los últimos dos años, precisamente conmigo en la parte de como emprendedor, que yo siempre digo que no me considero un emprendedor, sino que más un aprendedor, me gusta estar aprendiendo, todos los días se va aprendiendo, y cada empresa es un expertise, son lecciones de vida a nivel profesionales y personales, entonces, quiero comentarles un poco de las cosas que han pasado en los últimos dos años. Algo súper importante, que yo antes no tenía, digamos, hace dos años, no tenía un coach, no tenía un mentor, no tenía un psicólogo como tal, me empezó a ayudar mucho. O sea, yo antes empecé a casi que era yo contra el mundo, tenía gente que, claro, que me apoyaba, me ayudaba, pero no eran como una persona como que yo tenía ahí de fijo, que le estaba pidiendo apoyo en ciertos temas. Entonces, empecé a pedir ayuda, por decirlo así, sentí que un momento que me estaba como que atascando y como que no estaba avanzando tanto en ciertas cosas. Entonces, primero empecé con el tema de psicología, temas personales, súper importante entenderse uno mismo, cómo es. A mí la psicología me ayudó mucho, y al final yo creo que la psicología es como básico, como le dicen la canasta básica, ¿no? Entonces, tener una psicología, estar entendiéndote cómo pensás, cómo sos, entender a la humanidad, al final de cuentas, que también tiene que ver mucho con la generación de contenido, cómo sos empático con la gente, para poder entenderte y entender a la gente, para poder generar contenido, ¿no? Un coach me ayudó bastante para que la diferencia entre un coach y un mentor, para comentarles esto, a mí el coach es algo mucho más puntual, más a corto plazo, cosas muy específicas que necesito resolver en las siguientes semanas o en el siguiente mes, y te va apoyando con diferentes metodologías y formas y lecturas, diferentes cosas. Y un mentor es una persona que, al igual que el coach, pues lo admiras, pero es una persona que te va a ayudar mucho más a tu carrera, a trascender más y a ver a mucho más a largo plazo cómo puedes ir creciendo como persona y como empresario en esta aventura, ¿no? Entonces, yo no tenía antes un mentor, un coach como tal, empecé a utilizarlo en los últimos años y me hizo un cambio súper fuerte en mi vida y en la forma de cómo manejar los negocios y el control de las emociones también de todo esto, ¿no? Y algo muy importante que pasó con todo esto, ¿verdad? No sé si muchos están enterados o no, el año pasado decidimos como junta directiva hacer un cambio de CEO. Yo ya no soy el CEO de Guatemala.com, pasé a ser el presidente de la junta directiva, que es un puesto súper importante, más estratégico, más a nivel de la junta directiva para ir moldeando las estrategias y algo mucho más, mucho más, que se va viendo más a alto nivel con todos los socios y toda la junta directiva para que se vayan tomando las decisiones que se operan en el día a día. Entonces, pero esto fue uno de los cambios mucho más fuertes que me han tocado vivir en todas las empresas que he estado. Siempre pues he sido el fundador y el CEO y cuando tenés un proyecto tan importante, tan trascendente, que le he dedicado tanto tiempo y es como tu bebé, entonces lo tenés que dejar ir, por decirlo así, que no lo vas a estar cuidando todos los días en la operación. Para mí fue súper, súper fuerte tomar esa decisión, pero como les mencionaba, con coach, mentor, con todos los socios, te das cuenta y vas aprendiendo de que hay etapas en las empresas, hay etapas que se necesitan ciertas skills, que se necesita cierta energía, cierto ritmo y que llega a un punto donde ya hiciste mucho, mucho trabajo, pero tal vez la empresa requiere otro ritmo o otros enfoques, o otra expertise. Entonces en mi caso siempre ha sido generar el producto, generar la estrategia, armar un equipo, crear una comunidad, crear un ambiente óptimo para poder trabajar y eso pues guatemala.com lo logró súper rápido con toda la experiencia que se venía con las empresas anteriores, ¿no? Entonces cuando ya estaba un producto súper bien definido con una marca que está súper bien posicionada en el país, se requería pues un tema más estratégico y más comercial, ¿ok? Y yo siempre digo, ya voy a la broma de que yo soy el mejor vendedor del mundo por una semana, pero la otra semana ya yo no quiero saber tanto de darle seguimiento con la gente, yo muchas veces soy más de estar detrás de mi computadora con el equipo, inventándome cosas, cómo resolver cosas, pero tal vez no tanto de estar pues saliendo, moviéndome, teniendo muchas reuniones o en la parte comercial, ¿no? Entonces sí hay gente que es mucho más experta con eso, que ha avanzado mucho más ese camino que yo y darme cuenta de que eso es lo que requería la empresa, pues digamos que tal vez en su momento fue obvio ver esa necesidad, pero tomar la decisión de que yo no tengo esas skills o que alguien lo puede hacer mejor que yo fue súper fuerte, pero creo que fue la mejor decisión que se pudo haber tomado, estoy súper feliz, encontramos una persona que es súper pilas en toda la parte comercial y estratégica, que está levantando y creciendo mucho más la empresa y que está aprovechando y manejando todo lo que se creó y que se construyó en los últimos años, ¿no? Además que es una persona que comparte totalmente los valores que tenemos en Guatemala, el respeto a la gente, el amor por el país y que queremos trascender con este proyecto, ¿no? Entonces, algo súper interesante que pasó con esto, esto fue en septiembre el año pasado y un poco yo lo veo como cómico, ahora yo salgo de gerente general, de CEO de Guatemala.com y justamente por esa trayectoria, casualidad o no, la GG me hablan y me dicen, mira, estás nominado para gerente del año, ¿no? Entonces, para mí fue como, no sé, como un cierre súper importante también como a nivel personal como, como, como decir, después de tantos años que he pasado desarrollando esta empresa y todo lo que he estado haciendo, pues como que sentí como que era como un premio y la verdad que fue un honor y súper feliz de haber recibido este premio que fue en febrero y nada, entonces, bromeaba internamente con los amigos de decir, bueno, salgo de la empresa de gerente general y me nombran gerente joven, ¿no? pero creo que es, también es súper importante también reconocer uno, como les decía, el momento donde uno ya, ya llegó como a su límite de aportarle a la empresa que es súper, es súper difícil pero también reconocer que hay gente que te puede ayudar a llegar al siguiente nivel, ¿no? Entonces, ya como presidente de la junta directiva pues, sigo apoyando a la empresa, estoy full metido en la empresa pero en el día a día en la operación hay una persona que lo está dirigiendo de una toma diferente, ¿no? Algo que también cambió y que es súper importante y se los quiero comentar es este después de todos estos cambios yo digo ¿qué tengo que hacer? Sigo involucrado en la empresa y todo pero como que tengo mucho más tiempo para desarrollar para dedicarle a otras cosas, ¿no? Entonces, como que empecé a regresar a esos principios a eso básico como veían en la foto al inicio, ¿no? En mi computadora solito yo viendo qué hago, ¿no? Pero también manejando un poco el tema del ego es súper importante hablarlo mucho yo siempre digo que soy una persona muy humilde que tengo unos ministros bastante humildes y siempre los tengo presentes pero con tanta cosa que pasa cuando tienes una empresa con cierta cantidad de colaboradores cuando te ganas un premio cuando cuando tienes cierto éxito como que también la cabeza empieza a llenar de un montón de ideas, ¿no? Entonces para mí fue como súper fuerte darme cuenta de eso y cuando intentaba hacer un proyecto como que me costaba mucho el empezar algo desde cero porque sentía como que yo era el gerente el emprendedor y todo esto entonces me costó mucho manejar eso pero fue interesante que todo ese experimento a cierto punto me forcé me emocionaba un proyecto empecé un proyecto con amigos que les quiero presentar el día de hoy que se llama La Sociedad del Asado es un proyecto que no tiene que ver nada con tecnología pero también tiene una de las pasiones que mezcla una de las pasiones que me gustan mucho es el tema de cocinar pero cuando empecé esto con mis amigos yo tenía esa mentalidad como que yo soy el gerente de tal empresa que hace estos negocios que hace tal cosa aquí que allá y cuando empezamos este proyecto que era por hobby prácticamente empezó a crecer al principio eran asados con amigos entre conocidos y cuando empezó a funcionar muy bien el concepto de estos asados artesanales la gente los empezó a contratar para hacer eventos bodas bautizos y diferentes cumpleaños y ahí tuve un choque súper fuerte de cómo no sé de cómo yo voy a ir a cocinarle a estas personas y tampoco voy a generar tanto dinero a lo que estoy acostumbrado y como que me empezó como les decía a jugarme ese ego de de quién me estoy creyendo yo que no puedo ir a cocinar por alguien entonces me costó mucho ese cambio pero al final de cuentas dije no Carlos regresalo a lo básico lo que te ha funcionado ser humilde ser una persona que se tiene que ensuciar las manos para lograr sus resultados y tienes que cocinar tienes que cargar las cajas para para dar este servicio hacelo y entonces fue como una lección de humildad y al final de cuentas mucho más mental el bloqueo mental que tienes que hacer para esto y bueno pues ahí con el apoyo de todos mis compañeros y todos los socios de esta empresa pues nos funcionó súper bien cada quien tiene su expertise a mí me encanta cocinar pero también me gusta el tema de marketing de contenidos y todo el tema de internet social media y pues se creó todo este concepto que ha funcionado bastante bien y es una empresa que está funcionando muy bien que es divertido que genera ese bonding de 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 gente alrededor del fuego cocinando yo estoy acostumbrado a ver no sé millones de visitas en 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 mi pantalla pero no estoy acostumbrado a estar como interactuando directamente con con la gente en un evento entonces también fue una ha sido una experiencia súper importante y una lección también para mí y este pues bueno y ahora con con los tiempos en los que estamos pues no tenemos eventos pero lo que estamos haciendo es los fines de semana nos conectamos en live hacer clases de de cocina con la gente que que está interesada en instagram nos conectamos cocinamos damos las recetas y nos ponemos a cocinar cada quien en nuestras casas y la verdad que ha sido un proyecto súper interesante que está funcionando muy bien y bueno aparte de esto pues para mí se vienen buenos nuevos retos hay nuevas etapas adaptándome también a los tiempos que tenemos que tener un poquito más de tiempo libre en el día a día y he estado dando pues asesorías a diferentes empresas en guatemala y fuera del país en estrategias digitales he estado apoyando a varios proyectos de emprendedores que están teniendo empezando con sus ideas apoyándolos sin ningún sin ningún costo a varios de estos emprendedores para darles un poco de la expertise que ha ganado en estos últimos años y ver si los puedo ayudar en algo entonces siempre me ha encantado ayudar y apoyar a mí mucha gente me apoyó desde el inicio desinteresadamente y es lo mismo que estoy haciendo yo ahora apoyando a diferentes emprendedores también tuve la oportunidad de ingresar a IEO que es una organización Entrepreneurs Organization es una organización de emprendedores a nivel mundial estoy en la junta directiva apoyando a esta organización y pues bueno es una nueva etapa son nuevos retos y eso es lo que he estado haciendo los últimos dos años y bueno eso les quería comentar el día de hoy gracias un gusto compartir con ustedes siempre en lo que pueda ayudarles ahí estoy al que el que esté escuchando por ahí quiere no sé algún tipo puede ayudar en algo mi correo carlos arroba guatemala punto com con gusto a los que les guste los asados y quieran aprender a cocinar estamos haciendo los lives los sábados en instagram ahí compartimos recetas y todo y ahí me conecto yo y con mis demás socios ahí cocinamos es entre amigos es divertido nos pueden buscar en instagram como arroba sociedad del asado y nada nos vemos por ahí chau chau